Hoy os voy a enseñar cómo hacer pastas como esta y sorprender a vuestra familia. Empieza por poner 150 gramos de pasta a cocinar con una pizca de sal. Deja que se cocine durante 4 minutos mientras preparamos una salsa que te hará agua. En un bol, añadir 5 huevos, un poco de sal, pimienta negra, ajo en polvo y pimentón al gusto. Mezclar todo con la voluntad. Esta mezcla aportará una cremosidad increíble a nuestro plato. Ahora, es hora de añadir 2 cucharadas de crema. Mezcle de nuevo hasta que todo esté bien incorporado. Vamos a traer un poco de color y sabor con 150 gramos de tomate cherry. Y, por supuesto, no se olvide de añadir cebolletas al gusto para dar ese frescor. Para hacer nuestro plato aún más irresistible, añade 100 gramos de queso mozzarella. El queso siempre es una buena idea, ¿no? Ahora, cortar 300 gramos de col verde. Esto traerá un crujiente maravilloso a nuestro aperitivo. Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva, distribuyendo bien con un pincel. Insertar la col y dejar que se rehogue ligeramente. Luego, agregue la pasta cocida junto con el repollo. Y ahora, vierta esa salsa de especias con los huevos en la sartén. Dejar hervir durante 15 minutos. Este es el momento de dejar que la magia suceda. Y no te olvides de girar nuestra preparación para que ambos lados estén cocidos uniformemente. Queremos que cada bocado sea perfecto. Para terminar, añadir otros 50 gramos de queso mozzarella y cocinar hasta que el queso se derrita. El aroma que saldrá de esta sartén es dejar a cualquiera con agua en la boca. Aquí lo tienes. Nuestra sensacional pasta con huevos está lista para ser servida. Buen apetito y nos vemos para la próxima aventura culinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!